¿Qué tal? Buenas tardes, estamos con la peña del foro, la peña me ha aportado, aquí tenemos a Eva, buenas tardes, que es una gota dona, es una gota dona, y nada, feliz navidad, y nada, que quieren mandar un mensajito a toda la gente del foro, y en especial a Yunani y a sus poxas, pues nada, venga Eva, que quieren decir Eva, que voy a aportar algo, feliz navidad a todos, y a disfrutar a todo el mundo la navidad, venga, y que sigan habiendo más fiestas del paso, y estoy sin beber nada, y no sé, no me hace falta beber para armarla, ¿no? A mí tampoco, yo estoy a Coca-Cola hoy. ¿Coca-Cola? ¿Y tú qué bebiste? ¿Qué? Después ya. Después, después. Pues nada, mandarle un abrazo a todos y que se lo pasen bien. Nos vemos. Nos vemos en el China. Bueno. Feliz Navidad. No, tienes que decir Feliz Navidad. Feliz Navidad de parte de Yanira, que le da vergüenza a la pibita. Soy Néstor, de Teleco, y aquí estoy de fiesta. Me lo pego. Por favor, buenas tardes. Requerimos la atención de la cámara. En este, a mi derecha tenemos a Jenny, estudiante de informática, la cual ha superado sus exámenes de diciembre con Éxito. Por lo cual, quiere expresar su emoción mediante unas palabras. Nada, nada. Feliz Navidad a todos y que la pasen bien. Nada, yo también quería felicitarles a todos, que tengan una buena fiesta. Y que se lo pasen botadón en la fiesta del barco. Y que el galder suba la segunda vez. Esperemos. Y agradecer a Míker por la foto y lo que aporta el foro. Hola. Soy Juanito. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Venga, gracias. Feliz Navidad. ¿Qué? Feliz Navidad. ¿Qué te llamas? Antonio. Lucia. Sí. Antonio. Antonio. A todos, a todos los que están aquí. Y en especial a todo el mundo, que haya mucha paz en todo el mundo. ¿Qué te llamas? Samuel. Lucia. Estudio de ingeniería, ahora pública. Nada, hombre. ¿A ustedes? No, no, no. A mí no. A ella. A seguridad, quiero explicar a todo el mundo. eins. Lucia. Lucia. Güem. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Y yo, salud. Fuera, ¿qué? Nada, nada. Que a pasarlo bien, todo el mundo. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se llama? Eh, Charlie. ¿Auel? ¿Qué está universitaria? ¿Cómo va? Habla. ¿Qué está universitaria? Hola. ¿Cómo se llama? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se llama? Malali. Estudia. ¿Turismo? Turismo. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Gracias. ¿Cómo? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mario. Estudia. ¿Eh? ¿Dónde estudia? Ah, turismo. ¿Aquí? Ya. Venga, Néstor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, pero ¿qué tal? ¿Quedan entradas todavía para medicina o enfermería? De enfermería, la fiesta junto con diseño. De enfermería ya las entradas que teníamos que vender eran 300 y ya no quedan nada. Que nos quedan dos ahora que nos acaban de dar, pero más nada. Y de diseño creo que tienen unas 50 más o menos para vender todavía. ¿Cuándo es la fiesta? ¿En dónde? El sábado en el Noray a 6 euros la entrada con una consumición y un chupito si encuentras con un juego de pareja. Si encuentras a tu pareja quedan un chupito. Ah, pues anima a la gente a que se anime a ir aunque no haya entradas. Bueno, que todo el mundo está invitado a ir a la fiesta de enfermería y de diseño industrial y nada, esperemos verlos a todos ahí el sábado. ¿Enfermería de aquí y de Lanzarote también? No, enfermería de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Ah, pues muchas gracias. De nada. Feliz Navidad a todos.